Soy Sebastián Silva, juego en la Sexta Independiente, juego de volante. Nada, ninguna cabla por ahí, ponerme la media primero, esas cosas así. Escuchaba cumbia en todos los partidos y nada, eso. ¿Hace cuánto que estás en Independiente? De principio de año estoy en Independiente, sí. ¿Y hace cuánto que abandonaste la provincia, tu casa, para ir a perseguir ese sueño de ser futbolista? Y yo estaba jugando acá en Crucero del Norte por el torneo de AFA y en 2014 por ahí me llama Boca para que vaya a selectivo. Y ahí hice selectivo en el primer día de septiembre y después en noviembre. Y después me llamaron a principio de 2015, que fue donde estuve ahí todo ese año. Y el año, o sea, en 2016 también, en 2015 y en 2016 estuve en Boca. ¿Y cómo fue ese cambio, no es cierto, de por ahí jugar en Crucero, en tu provincia? Era, estando en tu casa, a tener que mudarte a Boca, a la pensión, me imagino. Y por un lado yo estaba muy motivado que quería quedarme allá y por ahí eso no era tanto. Y en lo futbolístico por ahí el rodaje que estaba acá en Crucero, que era el torneo de AFA, me ayudó bastante en acomodarme allá en Buenos Aires. Por ahí era el mismo fútbol, pero allá otra cosa, un entrenamiento, otra vida, otra cosa aparte. Pero bien, lo tomé bien, ¿no? ¿Y cómo es esa relación con tus compañeros, tanto como era en Boca, no es cierto, como era independiente en la pensión? Por ejemplo, ¿el de al lado es un compañero, es un rival? No, 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 es más que nada un compañero, compartir las mismas cosas, vivir las mismas cosas por ahí cuando uno está bajón, o sea, nos apoyamos entre nosotros, digamos, esas cosas y así. Más que compañeros, algunos son como hermanos, ya, ¿entendés? Porque conviví con ellos y todo el tiempo está ahí, va al colegio, entrená, le contá tus cosas y así sucesivamente. ¿Se aconsejan también? Sí, nos aconsejamos bastante, porque todos vivimos los mismos, digamos. Claro. Y, por ejemplo, no sé, ayer por ejemplo nos visitaba Imanúl Segovia, que me dijiste que lo conocías, y fue en la sexta de Racing. Y hablábamos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, no todos van a apoyar a ser futbolistas profesionales. En Argentina, sobre todo, es la gran minoría de las que llega a primera. Es así la realidad. Yo me gustaría saber si ustedes lo hablan entre sus compañeros, con los profesores, si es una preocupación por ahí. Y no, lo que apuntamos es llegar, digamos. Y ahí en la pensión, o los mismos profesores, ponerle, si uno no llega o se lesiona, ponerle, apuntan al colegio, digamos. Por eso es que tanto en la pensión y los profesores te exigen bastante con el tema del estudio y eso. Porque ponerle, si no puedes triunfar, tenés ese lado B, que el colegio terminaba, y tratás de seguir una carrera o algo. ¿Con cuántos años estás, Mediquí? Con 17. ¿Con 17? ¿Y tenés compañeros de 17 años de acá de la provincia, que te has hecho en Buenos Aires, que no jueguen al fútbol, o sea, que tengan una vida, si querés, más normal para un chico de 17? Sí, sí, tengo. Mi amigo del barrio, por ahí. ¿Y cuando ves, por ejemplo, que, no sé, un viernes, cuando, mientras vos por ahí estás descansando para jugar un partido el otro día, o llegás a un entrenamiento y muerto, no sé, para estar todo el día en la práctica, y ves que, no sé, una foto de ellos por salir, por hacer algo, pero, ¿es una tentación por ahí también dejar de lado todo y volverte y tener por ahí una vida más, acorde a un chico de 17 años? No, sí, eso igual, yo lo tengo claro de chico, ya lo que yo quiero, digamos. Justo antes yo estaba tomando un telere con mi amigo y justo estábamos hablando sobre ese tema, que ponerle cuando ellos salían y esas cosas, yo me quedaba por ahí porque tenían claro lo que querían, y aparte, mi mismo amigo de ahí al barrio me cuidían y eso, así que... ¿Te aconsejan mucho tus amigos de acá? Sí, me aconsejan por ahí, no quieren que sea alguna cosa que ellos siguen, digamos, y siempre me apoyan en el tema del deporte o me dicen las palabras exactas por ahí y eso. ¿Y cómo es estar lejos de tus padres también? Sí, es difícil, pero uno se va acostumbrando, por ahí el primer año te cuesta mucho, pero después ya a lo largo te vas acostumbrando y saber que tus padres están ahí, digamos, la familia está ahí, te apoya y nada. ¿Tienen contacto así ahora en tu caso con los jugadores de primera, con integrantes de primera? Yo apenas llegué ahí a Independiente y fui a Sparring en primera, estuve en contacto así, y nada, muy bien, la verdad que te tratan demasiado bien, son buena onda, te aconsejan. Y también el misionero, el Martín Benítez. Sí, sí, justo estaba adicionado y no pude entrenar, pero entrené, por ejemplo, con Alan Franco, Giriotti, Leandro Fernández también. ¿Y estabas con Alan entrenador? Sí, Alan, sí fue al principio año. ¿Y cómo es en ese momento? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo es Alan en el entrenamiento? A Che también un poco esto le preguntaba a Emanuel cómo era el chacho en cada práctica, ¿no es cierto? Si es como uno lo ve en los partidos. Ah, tranquilo, por ahí corrige las cosas mínimas, los pequeños detalles y nada, muy, una persona callada que observa bien las cosas. ¿Cuáles son tus metas de acá al futuro? Y llegar a primera y mantenerme ahí, o sea, y ahora ponerle a terminar el año y si Dios quiere por ahí pisar reserva, hacer pretemporada con reserva y ahí entrenarme y mantenerme, digamos. ¿Y si pudieras elegir un escenario perfecto para el debut? ¿Cuál sería? Y la gancha independiente ahí, sí. Sí, me gustaría debutar en la gancha independiente. Bueno, muchas gracias por haber venido, como le decimos a todos los que pasan por acá. Te deseamos mucho éxito en todo y creo que por ahí es importante lo que decías, ¿no es cierto? De tener claro el objetivo que uno quiere. Y sí, obvio. Sí, como te dije, yo tengo en claro lo que quiero y, o sea, entreno y esas cosas para llegar a eso, digamos. Gracias. Gracias.